YUNIÑO Así le dieron un catorrazo Cafú Pasado, Rivaldo Ronaldo, Ronaldo de espaldas Y atras YUNIÑO Cerca la bala Dentro de sus planes Foul de Roque Junior De manera personal Centro pasado Y... Kerimoglu Va bien, marca YUNIÑO Un disparo Encara la marca de Ossalán Centro templado Y Rivaldo se alzó estupendo Para rematar al lado contrario El manotazo del portero Roberto Carlos Tira el arquero Muy bien Ahí va Ronaldinho Tira para que él hace de lujo Maestro de oro La tenía de zurda Centro largo Allá hay peligro Tiro Gol Gol Espaldas Recibe el jugador brasileño Y pierde la pelota Ante la marcación de Kerimoglu Tocan para Basturk Y la genialidad Del enganche de Turquía Que es un gran jugador Ve la entrada de Haas Por izquierda Toca por arriba De Roque Junior Y aparece Haas Y le pega Muy bien Muy bien a la pelota De pierna Izquierda A primer palo Tiro de larga distancia Y el arquero Se enchufa Palón a la punta De la izquierda No hay fuera de lugar Rivaldo Se perdió Tiro Se perdió Pues entonces ¿Qué meter? Rivaldo Centro Ronaldo Gol Se había Hacía La jugada anterior Se pierde Rivaldo Una posibilidad Clarísima de gol Cuando le toca Edmilson Una jugada muy clara Aparece Ya frente al portero Se trompica Con la pelota Todavía queda ahí La pelota La deriva Ronaldo Llega Dispara Ronaldo Sale Ronaldo Se quita uno Se mete La tira El arquero Tiro El arquero Suelta Ya la tira otra vez Centro Pasadito El remate De cabeza La tiene La de la chica Lucio El arquero Balonazo Largo Toque de cabeza Gol Fuera de lugar Fuera de lugar Pues parece que no hay Tiro Por encima Tira Tira raso y fuerte Y otra vez Tira para arriba Está la oportunidad Foul Dentro del área O fuera Roja para el número 5 Lo jala afuera Lo jala afuera Se deja caer afuera Cuanto flachazo Está en este momento Culminante del partido Rivaldo Casi la detiene El arquero Si Si no 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 Deben estar muy molestos Los jugadores turcos Te da la impresión De que Brasil No se conforma Mira que buena jugada Le hace la cobertura Roberto Carlos Y la engancha De Taquito Le pasa por la espalda Centro Y va Corner No sale Solamente Dejo seguir la pelota Rivaldo No Ya en este momento